Hola y bienvenidos fans de la VIA Games, hoy estamos aquí en Wolfenstein The Old Blood, episodio 4 y muy probablemente, esta vez sí, el último de todos. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos a darle a todo. Armadura hidráulica de Rudy Jagger, ese mola. ¿Cómo puedo tener mi tanizada, sonada, tan hidráulica, con compasión pensiva y señalada para calavera, así que se me trae de la harling, que dispara en la techa... 10.000 balas por minuto, tú vaya, pues has muerto. Ojalá tener yo esa armadura, la verdad. Como siempre, NPC en el cual no puedes adelantar, pero tampoco puedes ir más rápido. Lo cual te obliga a hacer así. Los diseñadores de videojuegos tendrían que mirar mucho por esto. ¿Cuántos documentos hay? ¡Oh, Dios santo! Leta médica, para Gerlur, Gessler, con incantestos, barbital, un miligramo. Para depresión, tomar su bonificación, fecha de nena, tera, tera, tera. No debo olvidar, nunca dijiste, Sophie. Cuestión de la autoridad, lucha por los derechos del prójimo y que todos los seres humanos, lucha por la igualdad, sé bueno. Y por eso te mataron. Quiero determinar lo que empezaste, amor mío. ¿Algún día tendrás la sensación de que Annette esté a salvo? Puede que no. Me dice que quiere conseguir una única, Gürbur, en un momento donde dejarla volar. Pues no lo voy a leer. Estudiantes. A la orca. Sería fusilamiento, ¿no? Vale. Ah, este no... Ahí. Alzados estudiantes de Alemania. Sí, lo típico movimiento estudiantil. Fotos, cartas, lo que queda de su familia. ¿Ah? ¿Puede ser agente Blascope? Deberíamos estar en marcha. Si me dejas. Ah, vale. Vaya, hombre, ahora va a terminar el episodio. Si lo se lo dejo aquí, en el anterior. Te las he traído, ¿no? ¿No? Ah, vale, vale. A ver si no las pillas. Gracias. Entonces, ¿a dónde vamos, Gessler? A Wolfburg. Helga estará allí, con la carpeta de documentos. ¿Qué hay en Wolfburg? Muerte, agente Blaskovich. Vaya hombre. Muerte. Pues podríamos ir a Disneylandia, ¿no? También es... Segunda parte de los oscuros. ¿Todavía queda otra segunda parte? Jolín, es mal algo lo que pensaba. ¿Pero que entiendes alemán o no? O sea, en teoría... Te dijeron que tu alemán es pésimo. Hice este regalo para una amiga en el taller de mi padre, aquí en Wolfburg. Es una tradición judía dar comida este día. Pero yo quería que tuviera algo especial. ¿Qué es esto? Un gato. Niko-chan. Pero... Lo iba a dar, pero entonces llegaron los nazis y... Que roja en la sangre. ¿Entonces sabes hablar alemán o no? Porque lo entiendes bastante bien, pero luego no sabes hablarlo por el acento, es que no sé. ¿Qué es lo que está en la tacha? ¿Qué es lo que está en la tacha? No, pleta. Esa es la noticia, ¿no? De los estudiantes. ¿No es tu hija? Es que... A lo mejor no me entera muy bien de la historia esta chica. No se preocupa por ti si fuera. Qué profundo. Capítulo 5. Wolfburg. ¿Cuántos habrá? Diez son muchos, ¿no? Tiene que ver al agente 2 de la OAS. Llamé para avisarle de que venía. El agente 2 sabe dónde está Helga. Bien. Tantas muertes por una estúpida carpeta. Si no la encontramos, habrá muchas más. Anet y yo nos esconderemos aquí. Eh, quiero esa escopeta. Robé unos dispositivos de radio de esos cerdos nazis. Podemos usarlos para comunicarnos. Tenga esto. Luego salga de la barca y ayúdeme a meterla bajo el embarcadero. Todo esto se solucionaría... Lo desbloqueado, venganza. Si hubiese Drive, entonces la carpeta estaría en el Drive y ya está. Tiene que ser un ordenador y ya está. Ahí está. Ah, vale. ¡Boom! Oh, ¿en serio? Bueno, es un pueblo nazi. Supongo que era algo que tenía que pensar que ocurriría, pero madre mía. Ahora me ven. Ya me han visto. Tengo solo dos cuchillos arrojadizos. Perdón. Vale. Es que... Si fallo lo mismo se da cuenta. O no. Está lejos aquel, ¿eh? Fuck. ¿En serio? ¿Sólo se puede pasar por ahí? Entiendo que la gracia es que no me vean. Pero claro, aquel no puedo matarlo si no me ve. Si no... Vale. ¿En serio? No me has visto. No me has visto. Está aquí cerca, ¿eh? ¿Y ahora? Ah, para allá. Ah, entonces no hará falta venir por aquí, ¿no? A lo mejor hay oro o algo así. Pero oye, si puedo ir por ahí. Su boya da igual, ¿no? Podría haberlo dejado de vivir. Pero era nazi. A ver. ¿Quién ahora? Esta parte la he hecho bien. Esta parte así ha salido guay. Ah, que ha sobrevivido. O sea, se ha echado para adelante con la fuerza de una bala en la cabeza. Pero todavía se estaba preguntando... ¿Qué estaba pasando? Está igual. No mueren de un tiro. Eso es un problema. Ah, me han visto. Bueno, al menos ya no quedan de estos de... De tal. Adiós. Aprende. Aprende a apuntar. A ver. Sí, eso te iba a decir. ¿Lo está haciendo Blaskovic? Lo está haciendo Blaskovic. Lo está haciendo él con la boca. Qué guapo. ¿Cómo? Que matan todos los nazis que pueda. No le oigo. Qué guay. Ay, 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 ay. Ahí. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! Hay un gigantón allá. Hay otro acá. Son un problema estos, eh. Sí, para allá me va a ver. ¿Qué? A ver. Por el medio. Uh, no me mires. ¿Perdón? ¡Adiós! El Twitch. ¡Qué susto! Que como tengo el Twitch abierto. Madre mía, qué susto. Como tengo el Twitch abierto. Este es uno de ellos. Si no. Es que... Ah, para darle justo, justo, justo en la cabeza. De un tiro, además. Tío. ¡Uh! Disculpe usted. ¡Eh! Ahí está el otro. Precioso. Pues para allá. No, si cuando las cosas se hacen bien. Esto, desde luego, es una buena... Una buena torre para... Ah, por allá. Aún así, si no tenéis ningún tipo de recompensa, pues no... No hay falta que luchemos. Ajá. Te quedaste sin cabeza. ¿Really? ¿Automáticamente te ven? Has desbloqueado un desafío. Plaza de Gurburn. Ah, vale. No. No me han visto. Se han ido los robots. Ay. Ya no pueden cargar a los enemigos de dos zonas. Así que simplemente se van los robots y ya está. Ah, has estado... Tú eres el de... ¿Cómo has...? En fin. No te voy a matar. Eres antinazi, ¿no? Hola. He encontrado la casa del agente 2. Tienertsízen sin que ni monzain. Abra la puerta que está en un lado del edificio. Hay una llave debajo de la roca grande. Use la ventana de el solar. Grande, grande. Ah, yo me iba a ir para otra puerta. Pero, cabrito, déjalo como estaba antes. La ventana del sótano. Ah, ahí está. Ah, bueno. Iba a decir... Qué suerte que traías el este. Pero sí, sí, sí. La voy a dejar ahí. ¿Quién es este tío? Ah, eso te iba a decir. ¿Cómo te vas a ir tú sin tu tubería? ¿Esto es un nazi muerto? Parece que sí. Enfermera Inga. Inga, Inga. ¿Así que te han transferido aquí? Sí, llevo ya seis meses. No te veía desde el año pasado. Ah, eso fue la bondad. Wesley me derramó la cerveza en las domingas. Al muy pazoso. No te pipa, ¿eh? Se ha mirado cerca de las escabezas y cerca de la ruina de gente. De esa profanada. Me encontré un par de huevos. Dale. Ah, este. Sí, que no están tratando bien el cementerio. Intenté salvarlo, pipa. ¿Quieres algo? Ya lo sé, querido. Lo siento. No es momento para sensible días. Escucha. Sé lo que buscas, Blasco. El hombre que tengo ahí en la cama es uno de los lacayos nazis de Helga. ¿Está vivo? Antes de que se echara una siestecita, le solté la lengua. La carpeta que buscas está en la habitación de Helga. Vaya hombre. En la taberna de Kulpur. Ah, vale, bueno. Como lo he visto, está hecha una sibarita del vino. Sí, parece que sí. Vístete de camarero y quizá consigas acercarte. Pero por favor, ponte algo de ropa de una vez. Hay una camisa en ese baúl. Ja, ja, ja. Lo he desbloqueado o se me iría desnudo. Ah, no. Las camisas me iría desnudo. Se desperta. Mejor que se desperta casi en los cabezas. Castigo. Joder. ¿Dónde has dicho que estaba la camiseta? Ahí. Bueno. A ver. Sin mi tubería no me voy, eh. Las vas a guardar todas. ¡Que sí! ¡Qué guay! ¡Venga! La tubería del cuchillo no, eh. Las bisarras están oxidadas. Ven a ayudarme con esto, Blasco. Voy, voy, voy. El túnel es de 9,4 metros y nada hasta el cozo del pátano cero de la taberna. Ja, ja, ja. No sin mi tubería. ¿Quién eres y por qué me quieres? ¡Jop! Espero que las bisarras no se oxiden hasta que vuelva. Me está hablando Corellia. Veinte mensajes seguidos. No puedo hablar. Oh, vaya. No sé. Es que pensaba que no iba a ser una zona de lucha. En plan, no sé. Ha dicho que camarero, pues. Pensaba que iba a ser más fácil. Pero vale, vale, vale. ¿Puedo desembainar las armas? ¿O tengo que ir con la tubería? ¿Ojo? Un dólar. Oh. La bandeja hace falta, ¿no? Les gusta hacerte llevar cosas. ¿Ojo? No es nada sospechoso un camereo caminando hacia atrás. ¿Te la has churricascado con la foto de tu amigo? Dato oficial, Albert. Tecnología antigua volátil. Puede haber algo peligrosa esperándote ahí abajo. ¿Qué estáis? Dándole a todo. ¿Dónde ha? ¿Dónde ha? ¿Dónde ha? ¿Dónde ha? ¿Dónde ha? ¡Ah! ¡Haltense, doch, die... ¡Sickense, ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können! ¡Ah, schreiner, verdammt, no mails! ¡Lassense mich doch erst mal mein Wein genießen! Generalstrasse wird... ¡Egebnices es... ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Vamos a volver a vivir esto? Eh... ¡Franc! ¡Franc! ¡Mein cousin es auch so! ¡Fasciniert sie das, Franz! Siempre hay una mujer chunga que te coge y te... Se pone a hablarte sin motivo. A contarte sus planes. La segunda vez que vivo esto, solo que... O sea, en realidad es la primera vez que vivo esto. En el futuro volverá a ocurrir. Dentro de muchos años. Señora, por favor. Pero, por supuesto. Es normal. Pero, aufgeben, es algo für schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal... ...in die Hand genommen. Sí, 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 sí. No está envenenado. Pero, vale. No lo está, ¿verdad? ¿Y qué asco el vino? Sí que sabes algo de alemán, entonces. Es por el acento, entonces. Pues claro, si eres una catagora de vino... A lo mejor un vino de aquí de... De la mierda. ¿Otra vez? Pues nada. Ojo, perdón, tío. He cogido un vino random, ¿sabes? Gracias, yo también lo estoy pensando. Bueno, porque sabe quién soy, ¿eh? ¡Hulín! Me impresionaría su atroz, alemán. ¡Y ahora déme la carpeta! Pregunto. O sea... ¿Qué está pasando, Eberhard? Me pegaron un... Uy. Me pegaron un... Me clavaron un cuchillo en la rodilla y ahora en la mano y... Pero, por favor. Pues se entiende que hay muy para apuntarnos estas. ¡Adiós! ¿Me he muerto? ¿No era lo que había que hacer? Ah, vale, sí. Tiene una pierna prostética. ¿No? Capítulo 6. Hay ruinas. Qué suerte en ver el género. Pero que me han pegado un cuchillazo en la mano y... Todo parece ir bien. Sí, es lo que es. Ya lo has leído, ¿no? Algo del rey... Otón. ¡Oh! Espera. Fuck. No te he, Helga. Estoy tan cerca que ha sido toda la sangre en la boca. Hay secretos que vengo adecuadamente de la cámara. Los secretos del rey Otón. Mi antepasado. Que me pasa la antorcha. Una parte de mí cree que el rey está comunicando conmigo. Es del más allá. Creo que los susurros en la oscuridad que se oyen ahí abajo se ven a él. Nota el margen. Está el carrer, señor. Es horrible parodia de donde en su carta hice el calavero. Lo he ordenado. Supervície mi proyecto. ¡Ja! Ya lo veremos. Probablemente tendría un visionario de más vino para superar esto. ¿Me recibe? ¡Ya va! Le voy a dejar cantar número 5. Uf. A ver. 84 personas. Matanza hace mil años. Vale. Bueno. Esto va a estar lleno de nada. Es fácil, ¿no? No sé. Pregunto. ¿No hay armas? No. ¡Oh! Es un zombi ya. Y arden. Amigo. ¡Oh! Zombi sin armas no, por favor. ¡Oh! ¡Ah! Por favor. ¡Uh! ¡Dame en paz! ¡Oh, Dios santo! Soy un montón. ¡Adelante, Kessler. Me recibe. Nazi zombis. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¿Se la van a comer? ¡Oh! Sí, sí, tómate tu tiempo ¡Oh, no! Ahora, no era mi plan, la verdad Toma, por si acaso Mata y remata ¿En serio? ¿Tú crees? Espera, ¿era un zombi? ¿Era un zombi con una metralleta cogida en la mano? ¿Sí, no? Estos no sueltan armas El francotirador no parece una buena idea ahora Sí, es verdad Tienen armas Cogidas, pero no... Pero solo por instinto ¿Es un perro? Sí, es un perro zombi Un perro nazi zombi Cuando mezclan los nazis y los zombis Todo puede ir solo hacia avión Nacis y zombis es... Cuesta arriba ¡Jolín! Al menos nos falta darles 100% en la cabeza ¿Vale? Un poco... Un área general ¡Uy! La maldición del rey otón, entonces ¿Podrías? ¿Podrías Comentar El hecho De que haya Cierta cantidad de zombies ¿No te parece un hecho a comentar? De verdad que no ¡Uy! ¡Qué susto! Es que lo he tapado con el arma Jolín De pronto esto se ha convertido en En Left 4 Dead No, en el Zombie Army Trilogy La verdad Jolín la vida ¡Hola! Que te quita cada uno un montón, eh Es que cada uno quita un montón, eh ¡Suscríbete al final! ¡Has, es un montón! ¡Has, es un montón! ¡Has, es un montón! Resident Evil Malditos nazi zombies No sé El primer tío que dijo ¿Sabes qué? Zombies Pero nazis Dijo, madre mía Un genio, o sea Yo no sé Están devorados ahora o qué Oh, sí Sí, por favor Lo vas a recortar Hombre, a lo mejor tardas un poco Más de lo que vas a tardar Pero, oye Lo que veas Gracias O sea Bethesda, por favor ¿Por qué sabes lo que nos gusta? Pregunto Llueven nazis Llueven nazis Jolito Ah, pero es por eso Es muy Doom, eh Pero que llueven nazis De verdad Que lo va en broma Jolín Jolín ¡Ay, ya no está! ¡Se la han llevado! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Wait for it Que llueven nazis De verdad ¡Sí! Entonces a lo mejor Sí que son infinitos Vámonos Esta, esta, esta Esta es la buena Esta zona está hecha Para que la hagas con esta Au Además están en llamas Para mayor índole Para que den un poco Más de miedo Están en llamas Muy necesario ¿Por dónde es? Ah, por allá ¿No? ¿Quién habla? Oh, no No, 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 no Jolín Que cerca estaban esos Es que me da mucha pereza, tío No me gusta nada Lo de tal Ah, vale Ahí Con cuidado Si puedo no meterme Eh, what Vale Ok, demasiada gente Eh Algunos se convierten Me parece un mejor camino Bueno Bueno, como siempre En una guerra Si tienes que elegir Te mata Entre dos enemigos Mata Al más inteligente Jolín Es que voy sin armas Vaya Me voy a morir Porque no Espera Jolín Que se convierten En zombies Tú Pero que son Un montón Tío Están en apuros De hallar La forma De llegar A ellos Ay Es eso Cuando varios luches Vayendo luchan entre ellos Mata al más inteligente Porque los dos Era más fácil O sea El más difícil De matar En realidad Jolín Ah, ya está Jolín Que bien Que bien me ha venido Salí corriendo No es lo que hago Salvo A Kessler Se podía no salvar Eso es la máquina Esta que decís ¿No? A ver Que es que haga algo Me da mucha pereza Te han mordido Quieres que te corte Algo Sobre Berlín Tal y como hizo Mi mujer A lo mejor Es como mi ave En el océano Pero cada gota Produce hondas En el agua ¿No? Si decides No hacer nada Porque te sientes Insignificante En el gran orden De las cosas Daría igual Que fueras una hormiga Ajá Y si muero Sabré que habré merecido Verla de nuevo ¡Bum! Me voy con usted No Es mejor Que vaya solo Usted detenga Helga Pero primero Ayúdeme A abrirme Paso por la entrada Bloqueada Ok Anos ahí Usa la palanca Blaskovits ¿Cuánto llevo de vídeo? 40 minutos Estaba en el cobertizo ¿En serio? No Normal O sea Por favor Oh ¿En serio? ¿De verdad? Acá No dejé Overman A tener Descabado ¿Qué se hacía? ¿Qué es que hacía? Debía acabar así Jolín ¿No? Un poco triste Esto Bastante Ha muerto Bastante rápido ¿Se la podía salvar? Hombre Se podía salvar Otro A lo mejor A esta también Pero no sé A lo mejor Si no hablas Con el otro O tal Puedes llegar Aquí antes Pero no sé Lo siento Anet Voy a subir Voy a subirme A esa cosa What? Me voy a subir Encima de un Super robot No Has dejado Ahí tu palo Ah no Si pierdes el palo Pierdes la guerra Blaskovits Esto es así Yo no hago las normas Capítulo 7 Que es contiguo ¿Cómo? ¿Cómo me lo has quitó Encima? Ah vale Si Que bien que me lo explican Pues lo voy a bajar ¿O qué? Esto no tiene pistolas Ni nada Que mierda Espera Ya habrá algo ¿Cómo te has vendido la mano? 13 cartuchitos ¿Aquí habrá oro? ¿Oro nazi? ¿No? ¿No? ¿No hay oro? Uy que mal Bueno Vámonos A lomos Del robot Jeje Jolín Es verdad que siguen lloviendo Pero entonces Si los de arriba Se han convertido también O sea los Los del Los del Aeropuerto Los del Zeppelin Que es lo que convierte a los A los nazis en zombies Espera Que omía el mapa Vale O sea es aquí Pero no Vale Es ahí Hola Es que tío Estaba super atrapado Vale Jolín Ha 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 A ver A ver por favor A ver por favor ¿Sabes lo que se llama Frame de invulnerabilidad No No se aparezco aquí Pero oye Soy inmortal Mientras hago eso O así debería ser Al menos Jolín Jolín Es súper lento El robot Si puedo rodearlos Ah Vale Calla Ah no Ah no Si esta cosa disparara Todo sería mucho mejor No Vaya hombre Es con la manita Ah Esta cerrado Ah Ahí ya esta Si si Te va a ir bien Ojo Jolín Los zombies que disparan Eso es lo peor Algún día Hay que traer aquí al robot No se como No cae por aquí No Ah vale Jolín Que súper asco eh Cuando Cuando abres una cosa Y de pronto te atacan Tendría que haber Invencibilidad La verdad Pero vale Eso es oro Ah no Es una pistola Vale Corre robotito Vámonos Salí del nivel Es un nivel Cuarta pared No debe quedar mucho Quiero terminar Este episodio Aunque sea más largo Uh Y todo esto Luego ni se menciona En el En el juego base En serio Me tengo que preocupar De nazis O sea Todo lo de los zombies Esto no El juego base No No ha ocurrido O que Es que no quiero que vengan Otros Vaya Si dejas de correr Uno Jolín Espera 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 un momento Nada Yuna ya no va a venir Jolín No Pensaba Oh Con las escopetas Lo hubiese matado Jolín Vale No puedes dejar de correr Esa es la cosa ¿Realmente matar a uno Para que se convierta en zombie Y ataque a sus compañeros? Parece un buen plan Dale Por aquí Bueno El primero está ahí arriba Ahí Ahora se convierte en zombie Oh Zona secreta Zona secreta Aquí habrá nacido oro ¿Verdad? Jojo 58 objetos De oro Habrá 80 Me imagino Puede ser ¿Cuántos llevaré? ¿He visto a alguien? ¿Qué mierda Me voy corriendo No me interesa ahí Gracias Oh Dios Oh no En serio Para que no vayas corriendo Oh sí No Por favor Es que Ah Madre de Dios Sí Esto lo podría haber hecho Mucho mejor Oh Venga ya Uno de esos Colín No vengas a por mí ¿Qué pasa? ¿No muere Mientras está conectado ¿O qué? Jolín Voy a seguir corriendo Algo tú Oh No sé Parece que mientras esté conectado No va a morir Asco de robot inmortal Jolín Que no se te puede matar Bueno sí ¿Está roto? Hala ya está Ha costado Por si acaso Otra vez Un C A ver Blasco Metafórico Por favor Jolín Con los nazi robots Se puede ir Por abajo No parece Una mierda Jo Que tranquilizador Cuando sale El mal De los baños Ya Que has comido Cuando salen Demonios De los baños Ya Preocúpate El señor No lo puedo matar Vaya ¿Se ha dado cuenta? No puede estar aquí ¿Dónde está? 12 metros Fuck Vaya hombre ¿De qué sirve el sigilo? Si cuando matas en sigilo Se convierte en malo Y te oye Vamos Corre Ojo ¿En serio? Recargo más rápido Si le doy muchas veces A la R Eso tiene que ser Algún tipo de Broma Al deseo Que la gente Intente recargar más rápido Dóndele muchas veces A la R ¿Pero eso es solo De este arma O de todas? O sea De la escopeta O de todas Para vosotros Oh Cinturón de granadas Es que me da bastante igual Todo esto A mí me apetece leerlo Ya verás Cómo será una cosa Súper fácil A la pa ya Eso Da igual También ¿Sabes dónde estás yendo? ¿Vlazkowicz? ¿O estás un poco A lo que salga? Vaya Ha estado Ha estado gracioso Si que recarga un poquito Más rápido Nada Pegaos Pero les convierte Les convierte en zombies ¡Muy bien! ¡Ay! ¡La munición! Vale ¿No hay nada aquí? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Ah, no? Por aquí arriba Me va a quedar sin balas ¡Ay! 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 Para abajo, ¿no? ¡Ay! Será gamberro ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vaya Me quedé sin olor Supongo que eso Solo se podrá coger esa ya Te transportas, ¿eh? Cuando llegas a las escaleras Oh, esto es Helga ¿Llegué a pillar la carpeta o no? No lo sé No me acuerdo Creo que ahora sigue teniendo ella Por eso la estoy buscando Si no Me iría Perdón Perdón ¿Estás lista para lo que hay ahí abajo? ¿Qué está? ¡Ah! Me quemo ¡Oh, vale! ¡Oh! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Ah! ¡Fuck! Quitan un montón, ¿eh? ¡Jolín! ¡Oh! Paso de este arma, tú ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Bah! ¡Bah! ¡Jolín! Entonces sigue siendo más seguro Quedarse aquí No, si no Ya está Que no esté entero Ahora, para vosotros Ah, vale Quiero decir Por aquí paso Da igual Que sí Que nazis Malos Zombies Chungos Del horror ¿What? ¿What? Pégale un tiro Tienes las armas, ¿verdad? No sé ¿Por qué no? Clávale la ¿No? ¿Amico americano? ¿Quién mató a mi casa del rojo ¿Tú? ¡Ah! Eres muy cabezota ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! 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 A un beso. Vale. Ahí está. Uh, qué largo el episodio este. ¿Saco de tripas? ¿Combinación? Intenta controlar a los zombies, ¿no? ¡Adiós! ¡Guapa zombie! ¿Te va a comer a ti? ¡Oh, qué mono! ¿Qué es? Un golem de zombie. Tiene trozos metálicos y tal. Pero dale un tiro, Vlaskovic. Bueno, te atacaría el bicho. Obvio. ¿Qué haces? ¿Por qué no te vas corriendo? ¿En qué momento? Bueno, ya la quedo yo. ¡Oh! ¿Cómo hacemos esto? Tengo esto. ¡Uh! ¡Uh! En la boca. ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué malo soy apuntando! ¡Oh! ¿En serio? ¿Vienen nazis y solo piensan en dispararme a mí? ¿No habéis visto, quizá? ¡Jolín! ¡Me on se ataca! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Hala! De verdad, por simple analogía. ¿Me disparáis a mí en vez de al bicho gigante? No hace falta ser muy listo. ¡Jolín! ¡Uah! ¡No! ¡Uah! ¡Me matan! ¡No hay curación ya! ¡Oh! ¡Pero es que he quitado un montón! ¡What! ¡What! ¡Holín! ¡Me mata! ¡Pero tío! Para empezar, a él no le puedes esquivar. ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Para empezar, a él no le puedes esquivar. Vamos a pasar de los nazis y que los mate él y ya está, ¿eh? ¡Pero tío! 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 ¡Oh! La granada también, vale Estoy sin munición de esta, ya Me matan, es que madre mía Si es que no, es que es un acoso constante Jolín, con los golpecitos, chaval Pues que ahora viene la gente Jolín No Jolín, madre mía, es que El lugar donde los golpes no me den No lo hay Es que además se convierten en zombies Oye, no ayudas Ya estoy sin vida, tú, otra vez Me van a matar Oh, es que, es que por favor Si me disparan a mí Dispararle al bicho No tiene ningún sentido Oye Jolín Nada 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 Ahora vienen más nazis No solo zombies Ahora solo han venido zombies Jolín Oh Si es que con simple fuerza bruta No lo matas Hay que intentar esquivarle Pero es que no sé cómo No te dan más vida tampoco, eh Tampoco Ahora no abre la boca Voy a morir solo por desgaste, tío Nada O sea, no se puede Le baja la dificultad Es que si no De verdad Qué asco de vos Difícil de esquivar A ver, un momento Dificultad Atrévete a poner, eh No me hagas daño Me parece bien Supongo que simplemente Es que no te quitan tanto Es que, por favor Si no tira tanto asco el bicho Ay Oh Jolín La granada no se puede O sea, es súper difícil darle Y esta escopeta es un asco Venga, por favor Oh, Dios El señor de los zombies Venga Venga Ala, ya está Jolín Acostado Ah, podemos poner otra de la dificultad En su sitio Y nadie ha visto nada Ala, ya está Supongo que simplemente Es la cantidad de vida Que recibes y tal ¿Y ahora? ¿Por dónde? Oh Vaya ¿Dónde es Sí, la verdad es que sí Lástima No lo entiende Nunca ha tenido el control Que era todo este rollo de la carpeta O sea Ala, otra vez Siempre igual Mi amigo ¿Cómo te llamabas? Fergus Vamos Mi amigo Y vecino Fergus Ay ¿Cómo va la cabeza, Blasco? ¿Cómo me ha encontrado? Por una llamada de auxilio de Pipa Encontramos su cuerpo Pero Todavía tienen a Wesley Maldita sea Pero Pero de verdad Todo esto de luego Todo esto de los zombi nazis Nadie lo va a volver a mencionar En todos los dos juegos siguientes Esto ha sido como muy cerrado ¿No? Ha ocurrido solo en esta ciudad de mierda Ha hecho un trabajo estupendo Encontrando esa carpeta Lo importante es la carpeta Eso significa que hemos localizado El complejo de Calavera Pero tío Eso era un castillo todo grande La tenemos, caray No era tan difícil de encontrar, ¿no? Todo el río Todo el río por la carpeta Tiene las compras de nada Del complejo de Calavera Pero Pero tío No sé Se va Cuando me despierto ¿No era grande? ¿No ha sido más importante Detener al zombi gigante Del infierno? Que tampoco ha sido La verdad es que Si no hubiese habido Sin mi intervención Lo único que hubiese pasado Es que hubiese muerto Todo el mundo en la ciudad Y ya está, ¿eh? Y el zombi hubiese seguido vivo Pero tampoco sé que Creo que el zombi Se puede Largar De la zona Estaba encadenado, ¿no? Ah, no va a salir bien Ya, ya No va a salir bien No, no va a salir bien No va a salir bien Ella en los aviones, ¿no? Siento el peso del mundo Que me aplasta Y aquí empieza Trato de cargar con él De todos modos Una última vez Después podré descansar No sé qué decir A nivel de historia Bastante mierda Precuela Que abre algunos cabos Y no los cierra bien No sé Wolfenstein The Old Blood Lo de los zombis Está curioso Pero tampoco es algo Tan súper original Y yo qué sé No sé Mecánicamente es el mismo juego No cambia absolutamente nada Así que ¿Qué ha pasado? Al final te has quedado con la tubería No se dice Porque luego no la tienes ¿Cómo pasó esto? No puedo Vaya Bueno, pues Bueno, pues ya está Una serie cortita Ah, vale No sé qué jugaré próximamente Ya lo pensaré Desde luego Wolfenstein 2 no Me buscaré otro juego Tengo algunos guardados Pero No sé Ya veremos, ya veremos Quizá empiece Witcher Quizá Quizá Castlevania No lo sé Ya veremos ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós